Miss México 2019 Cambiamos la mente, cambiamos el mundo Soy Jessica Huerta, Miss Hidalgo Todos tenemos sueños y metas en la vida que por alguna situación abandonamos lo cual se hace más evidente con personas en situación de cárcel o abandono Por eso creé mi proyecto llamado Trascender mediante el cual doy cursos y talleres que incrementan el autoestima acompañados de actividades físicas para que tengan más seguridad y confianza Por ejemplo, asesoría de imagen a mujeres que estuvieron en situación de cárcel en colaboración con la asociación Alas para Crear que permite darles nuevas herramientas a las mujeres para trascender Otro sector con el que trabajo son los niños de la Casa Hogar, Ciudad de las Rosas donde a pesar de las condiciones hacemos proyectos lúdicos para ayudarlos a trascender Vota por mí en las páginas oficiales de Miss México Organization para el reto cara a cara de Miss México 2019